¡Hola amigos! ¿Qué tal? Soy Rubí y aquí estoy con vosotros un día más de cuarentena. Recién salida de la ducha, como podéis ver. Bien, os cuento que ayer, por la tarde, fui a hacer la compra y caminando por la calle pude ver que había personas. Había personas caminando, había personas en bici, había coches, incluso vi como dos o tres coches de policía que no me pararon ni a mí ni a los demás. Y pues, no sé, se me hace un poco raro, pero así es la situación en Francia, en París. De hecho, algunos amigos míos compartieron unas noticias como que el encerramiento se va a prolongar porque la gente no sigue las medidas y sale a la calle, con lo cual el virus no se ha ido y tenemos que quedarnos en casa todavía más tiempo de los 15 días previstos. Bueno, ya veremos si es verdad o no. Luego, ayer también, de repente, desde mi residencia escuché música y habían algunas amigas en la ventana, en la parte común, les pregunté qué pasa y me dijeron que la gente hace como una especie de flash mob, creo que se llama, como poniendo música y hacer un poco de ambiente, como gesto de agradecimiento a los doctores, a los médicos que tienen mucho trabajo en este periodo, como ya podéis constatar. Bueno, luego, ¿qué más cosas? Pues hoy, como siempre, pues he hecho lo mismo. Trabajar, comer, ducharme. Y pues la verdad es que hoy es viernes y se acerca el fin de semana y sé que va a ser duro. Y además, ¿qué creéis? Normalmente en París suele llover mucho, cada semana. Tienen que haber varios días lloviendo y haciendo un tiempo de mierda. Pero resulta que esta semanita de encerramiento hizo perfecto. Mucho sol, todo seco, sin lluvia, como para querer salir justamente ahora, para que veáis. Ley de Morphe. Y pues la verdad es que apetece salir y creo que va a ser duro el fin de semana, sobre todo si este tiempo sigue. Hoy estuve mirando en mi móvil la meteo y ponía que hacían como 17 grados, que para ser París está guau. Y no es que por ser el primer día de primavera ya ha cambiado el tiempo radicalmente, no. Es que aquí tiene que llover más y de hecho en Madrid también. Sabéis el dicho, a abril agua es mil. Con lo cual en abril todavía tiene que llover y aquí también, sobre todo aquí. Pero no, está haciendo un tiempo genial como para querer salir y darte rabia, porque no puedes, porque tienes que estar en casa. Y pues creo que esto que ya sería todo por hoy. Que no tengo muchas cosas más que contaros. Ya veis, solo me aburro solita. No me apetece hacer deporte porque yo soy un poco anti-deporte. Como creo que ya os dije ayer. Y de hecho me han salido más granos también por el estrés. Y por último, ¿quién quiere ver cómo es una toalla de una pelirroja tenida? Yo os voy a enseñar, pero al final del video, ¿vale? De momento os mando besitos. Os deseo salud. Si os gusta el video, dadle a me gusta. Contadme en los comentarios lo que queráis. He visto que os habéis sorprendido mucho de que hablo español y de que finalmente en este canal se habla español. Y que otros de vosotros no entendéis ninguna palabra, quizás. Pero bueno, será vía. Hay que aprender idiomas en la vida. Bueno, pues nada más. Que luego ya me lío. Que seáis buenos. Que sigáis las reglas. Que os dais las manos. Y nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.